Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz Y bueno, aunque normalmente en las miniaturas veáis solo una carátula A veces puede que hable de una o varias ediciones de esa película en concreto Y sí, hoy voy a hablaros de dos ediciones, porque si no este vídeo no molaría tanto Dos ediciones de American Graffiti en DVD Antes que nada, bueno, voy a hacer una pequeña crítica rápida de esta película A mí me gustó, me gustó mucho American Graffiti Y la vi en mi adolescencia, hace ya 20 años La vi porque resulta que yo me aficioné a ver películas que se desarrollaban en los años 60 No que estuviesen hechas en los 60, que me gusta mucho también el cine de los años 60 Pero cuando, por ejemplo, una película de los 70 que se desarrolla en los 60 Una película de los 80 que se desarrolla en los 60, etc, etc Yo creo que todo eso me vino, ese amor por ese tipo de historias me vino con Cuenta conmigo Lo que cuenta conmigo me parece una maravilla Y entonces supe la existencia de American Graffiti Y me dije, quiero ver American Graffiti Y la compré en VHS La pillé en una edición de finales de los años 90 Que, hostia, entonces la vi antes No, no, no la vi antes de mi adolescencia Hostia puta, no, me pillé el DVD en mi adolescencia Pero la vi antes, la vi más joven Me pillé el VHS que ponía edición especial en la carátula Y me sorprendió muchísimo Y bueno, supongo que es edición especial Porque te venía en formato panorámico Que eso es algo que ya sabéis que durante muchísimos años Las películas que se hicieron en ESCOPE Directamente te las recortaban enteras Pues ese VHS no solo te presentaba la película en su formato original en ESCOPE Sino que te regalaban un making of de 10 minutos Doblado al castellano Y me pareció una maravilla ese making of De hecho, lo he podido recuperar Porque sí, me deshice de su VHS pensando Bueno, ese making of ya aparecerá Sí y no, pero ahora os contaré por qué Y he recuperado ese making of gracias al colecinéfilo Gracias colecinéfilo, muchísimas gracias Ay, que... Bueno, y la cosa es que esa peli yo la recomiendo Es básicamente, es la historia de un montón de adolescentes En el año 62 durante una noche Una noche que es directamente contar en tiempo real Y te cuenta, bueno, pues Todas las peripecias que les pasa Y que les hace evolucionar como personajes Porque es en plan, es la última noche antes de convertirse en universitario Es como el antes y el después de acabar el colegio Básicamente Me sentí muy identificado con esa película cuando la vi Y eso que la historia se desarrollaba 30 años antes de mi infancia Pero bueno, la disfruté mucho Es una película la cual recomiendo Y con el tiempo, bueno, cuando empecé a aficionarme a los DVDs Pues descubrí que la Universal había sacado esto Una edición del coleccionista Y es que a mí las ediciones de la Universal me encantaban O sea, estas ediciones que sacaban ahí con las tiras de... A veces doradas, eh Con esta edición especial Formato panorámico Me gustaba mucho esta presentación Con aquí los extras Aquí la cuadrícula de los idiomas y los subtítulos A mí me encantaba Me encantaba Y bueno, como podéis ver Esta edición sí que es una edición coleccionista Porque mirad todo lo que tenía Ha tenido cómo se hizo Trailer, filmografías Me cuesta mucho de leer del revés Pero bueno Notas de producción Y bueno DVD rom Enlaces web Etcétera, etcétera Y los idiomas Bueno, inglés en surround Francés, alemán Italiano en español En mono Y bueno Aquí llega el punto negro De todas las ediciones de la Universal Que era por lo que muchísimas Muchísimas personas Odiaban estas ediciones Se cagaban en todo Sí, muy bonito la edición coleccionista, David Pero dilo Dilo, David ¿Qué les pasaba a todas estas ediciones? Que no traían subtítulos en castellano Yes I'm so sorry Sí, lo sé Nunca Nunca traían subtítulos en castellano O sea Si la película te venía con más idiomas Como por ejemplo el francés El alemán Podrías encontrarte Subtítulos en alemán O en francés Incluso Os puedo asegurar Que también los italianos Estarían cabradísimos Porque tampoco hay subtítulos en italiano Así que estábamos nosotros cabreados Y los italianos también Con estas ediciones Y peor todavía Porque cuando no incluían más idiomas O incluían ciertos idiomas Por ejemplo Recuerdo que la edición de 12 monos Incluía inglés Italiano Y castellano Y castellano Y los extras Estaban subtitulados Solo en inglés Y la peli también Creo que inglés Y portugués Y portugués Si no me equivoco Bueno Era una jodienda ¿Vale? Una auténtica putada Que no pudieses ver la película En versión original Subtitulada Y que además No pudieses disfrutar De los extras Subtitulados Porque además Esta edición Ya lo habéis visto Tiene un making of De 78 minutos 78 minutos De making of Es la hostia Ese making of Oh Pero es el making of Que también venía en el VHS Si Y no Porque la película Dura casi 108 minutos Y de Hostia Ahora han metido un VHS De 4 horas Para meter el making of Joder con las nubes Que van y vienen Que tiempo más pipolar tenemos No Resulta Que el making of En el VHS Lo recortaron A 10 minutos Si De 78 Cogieron los mejores 10 minutos Si Es una putada Para el director Y todos los que trabajaron En ese making of Es un puto insulto Lo sé Pero yo no lo sabía Yo cuando compré ese VHS Yo no sabía Que el making of Estaba mutilado Yo lo vi Doblado Y si En el En el DVD No viene doblado Viene únicamente En versión original Subtitulada En otros idiomas Pero bueno Ahora se conservan 10 minutos Doblados Gracias De nuevo Al colecinéfilo Pero bueno Y de hecho Está en internet Se puede ver Así que si Si le queréis Echar un veo Está ya disponible Para que todo el mundo Lo disfrute La cosa es Que Eso es lo que más Rabia Me daba De estas ediciones Que Las vendían Como ediciones Mega coleccionistas De la muerte Y después Eran incapaces De poner Simples subtítulos En español Y te preguntabas ¿Por qué? ¿Por qué demonios No ponían subtítulos En español Cuando estás vendiendo Una edición Que Ya viene El español Bueno Y acordémonos Seguro que algunos Estáis pensando Bueno Acuérdate Del sentido De la vida Que ponía español En la carátula Y no había español Por ninguna parte Aparte de la carátula Pero bueno Los de la universal Yo creo que A veces Les gustaba trolearnos Pero bueno Yo he de deciros Que esta edición A mí me gusta Porque además A mí Me sudaba un poco La polla Que no hubiese subtítulos En español Porque yo entiendo El francés Y yo veía Los extras Subtitulados En francés O en inglés Después Con más tiempo Una de las cosas Que no decían En esta edición Que no estaba En el VHS Que eso me sorprendió Porque yo la primera vez Que vi la película Fue en el VHS Y cuando volví a ver La peli en DVD Dije ¡Hostias! Es una versión extendida Que eso no lo pone En ninguna parte Es una versión extendida Tiene un par de escenas más La segunda es No me acuerdo Donde era Pero creo que Está ¿Vale? No me acuerdo Que escena era Porque hace mucho Que no la veo Pero había una en concreto Que se me quedó marcada Y dije ¡Hostias! ¡Cómo moda esta escena! Es una escena Dentro del colegio Cuando están todos bailando Ahí en el No es el En el Que no me sale Porque no es un estadio Están bailando en el gimnasio Están bailando en el gimnasio Y de repente Los personajes de De Estos dos Que son Que uno de estos Es Ron Howard Están ahí bailando Muy acaramelados Porque son pareja Y de repente Viene uno Un Un vigilante Y les echa La bronca Y dicen ¡Nada de estas pegadito! Que eso Eso fuera Eso fuera Y entonces Ron Howard Lo que le hace ¡Eh! ¿Por qué no te vas Un poco a la mierda? Y entonces se queda ¡Cómo! Sí, sí, sí ¿Por qué no te vas Un poco a la mierda? No le dije mierda Pero se entiende ¿Por qué no te vas Y entonces se dice ¡Ah, sí! Pues te Estás suspendido no te molestes en volver a clase el lunes, eh, y dice, ¿de qué te ríes? eh, me he ganado el semestre pasado, ¿te ha olvidado? eh a mí esa escena me encantó, y dije, Dios es que eso es algo que de hecho, te paras a pensarlo y dices seguro que a mucha gente le molaría haber hecho eso, y claro, por eso lo incluyeron en la película a lo mejor lo quitarían porque dijeron, bueno se queda muy larga, quita un par de cositas y quito eso y otra escena así que esto podéis puedo aseguraros que esta es una versión extendida de la versión en VH, sí, de hecho buscar en IMDB, te pone extendida unos cuantos minutos, pero bueno más tarde, en el año 2011 salió el Blu-ray también firmado por la Universal y sí, corrigieron el error y subtitularon los extras, y la peli obviamente, la subtitularon, eso sí yo no tengo el Blu-ray, ahora quiero haceros una pregunta, si alguno tiene el Blu-ray de la Universal, mi pregunta es la siguiente ¿los subtítulos son en castellano o en latino? porque la de la cosa que no tenía subtítulos antes en en castellano los subtítulos son en latino ahí lo pregunto o sea, quiero saber si los subtítulos de de American Graffiti en el Blu-ray de Universal son latinos pero bueno y bueno, sí tengo aquí una chuleta tengo Movies.es aquí abierta el Blu-ray de hecho añade un par de idiomas más que es el japonés y el portugués añade como podéis ver subtítulos en castellano y como extras añade cosas porque añade un videocomentario de George Lucas que yo yo creo que tal y como lo venden parece el típico extra que tú te puedes ver la peli y te aparece una pantallita con entrevistas a George Lucas supongo que sacadas del del making of o a lo mejor es el es la entrevista completa sin cortes que eso me parecería muy interesante de ver y luego 23 minutos de pruebas de cámara que sí grabaron muchísimos ensayos con los actores para que se metieran más en los personajes hubiese más química hubiese más improvisación y eso hay extractos en el making of pero bueno que te lo hayan separado me parece muy chulo y también sale eso el trailer y el making of original y eso que lo hayan subtitulado me parece me parece cojonoso bueno confirmadmelo pero bueno he leído los comentarios de Movies que sí que están todos subtitulados y bueno pues nada también deciros una cosa importante está el doblaje original no la redoblaron está el doblaje que se hizo para cines y bueno la versión original en inglés se escucha muchísimo mejor es un surround que se propaga por todos los canales y bien es más para la música que para los diálogos obviamente pero bueno te envuelve muy bien en el fondo si no te paras a pensar en lo de los subtítulos la edición es bastante chula y bueno el Blu-ray de la Universal la supera ¡Ahora! ahora voy a ver en qué año es que no que no me acuerdo vale ahora ya está en 2020 Divisa dijo ¡American Graffiti! ¡Para mí! ¡Vamos a sacarla! jefe ¿está usted seguro de que quiere sacar a American Graffiti? ¡Sí! ¿Por qué? porque Universal la cargó de extras Fermín ¿qué te he dicho de los extras en la empresa? ¿eh? ¿qué te he dicho? aquí hay que ir a lo sencillo menos es más ¿lo entiendes? menos es más un making of ¿cuánto dura? ¡buah! 78 minutos para eso que se ve un episodio de una serie española o una peli de Disney eso es muy largo si la gente ya solo ve vídeos de TikTok ahí que no duran ni 7 segundos ni 7 segundos le vas a poner un making of de 78 ¿qué quieres? que se nos mueran los clientes de aburrimiento quita todo eso y pon lo que siempre pongo en todas las cenas de Navidad galería de fotos como falte una como falte una o sea eso sí ¿quieres contentar a los fans de esta peli? pon 4 minutos de galería de fotos ¿eh? 4 minutos ahí muchas fotos ¿eh? que haya muchas fotos busca en Google en todos los sitios busca y pon cuantas más fotos mejor y así luego nadie se queja porque eso es lo que vais a encontrar en esta edición única y exclusivamente como extras un trailer y una galería de fotos ¡pero David! ¡hay un trailer! ¿normalmente no ponen trailers? eh sí normalmente no ponen trailers pero 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 aquí hay una cosa mira con la cara con la que te mira Conan para mí que esto es una estafa pues mira aquí hay un trailer que es el original que estaba en 4 tercios y bueno de ahí la coña de where were you en 62 siempre están con esa coña en el trailer donde estabas en el año 62 pues aquí está el mismo trailer y está su titulador español pero se ve fatal se ve fatal y ¿sabéis por qué creo que se ve fatal? porque han cogido el trailer original en 4 tercios lo han adaptado a 16.9 y han hecho así y lo han estirado y se ve fatal se ve que tiene una falta de definición brutal se nota que ese archivo está escalado y recortado que no soy imbécil porque eso he tenido que hacerlo a veces porque no hay más remedio que tienes que coger un archivo ponerlo en imagen y tienes que estirarlo y la calidad es esa cuando tiene poca definición y estiras la poca definición se nota que tenía poca definición ¡oh! eso sí a ver esta edición que por cierto mira me hace mucha gracia lo de que te pongan el logo de edición licenciada oficial que eso siempre lo ponían porque a lo mejor antes la había sacado Resen antes la había sacado y a Mentol y ahora la sacan ellos en plan chuchuchu esta es la buena esta es la buena pero mi pregunta es ¿por qué habéis puesto también edición licenciada oficial si esta por ejemplo no la sacó Resen? esta de hecho yo le habría puesto este puto logo a esta porque esta peli es de la universal o sea no te no te cuelguen medalla divisa no me jodas pero bueno que aquí de hecho veis este póster pues no es uno de los pósters originales y de hecho este es otro de los pósters originales aunque a mí también me gusta más este de hecho había otro que se hizo para España que me parece mucho más bonito donde sale la cara de Charles Martin Smith aquí en grande lo podéis encontrar esa de Candy Clark que aquí en medio ese póster me parece precioso ese es el primero que vi y es el que me llamó la atención algún día tengo que ver American Graffiti solo por ese póster y bueno esta edición como podéis ver tiene estos son fotos no son capturas de la peli estas son fotos que aparecen en la galería y ponéis idiomas español e inglés subtítulos en español y sí creo que sí son subtítulos en castellano lo que pasa es que me he estado fijando en los subtítulos y he dicho hostia están muy mal ay cómo explicarlo el contorno de las letras está como comprimida está como si las hubiesen o sea sabéis sabéis a ver cómo explico esto cuando cogéis una imagen que es muy grande y la achatáis pierde calidad pierde definición los contornos se deforman ya no están lisos están como cuadriculados pues es lo que les pasa a las letras de estos subtítulos y no quiero pensar que hayan cogido los subtítulos del Blu-ray los hayan aplastado y se hayan quedado con esa calidad y hayan dicho tira que eso no se va a fijar nadie como hayáis hecho eso es para mataros pero bueno en calidad de imagen lo curioso es que esta se ve un poco mejor porque yo creo que es una versión que está un poquito más remasterizada esta película esta versión tiene algún que otro efecto de celuloide pero no es tan grave como algunos que he llegado a ver que temblaba la pantalla que sale una raya esta está un poco más limpia lo admito aunque curiosamente si esta película la pones en el ordenador en el VLC la imagen te sale achatada a 4 tercios y tienes que con el VLC darle a un botón para que se estire no sé si a lo mejor es culpa mía que tengo a lo mejor el VLC desactualizado pero bueno haced la prueba y decidme si a vosotros también os pasa con esta eso no me pasa pero bueno y si el castellano sigue siendo el doblaje original y algo que no pone aquí que no te aclara porque eso divisa es brutal porque no te dice los idiomas claramente o sea no te dice este idioma está en tal sonido este otro idioma está en tal sonido no aquí directamente te dice Dolby Audio 2.0 235 169 DV9 el castellano está en dos canales mono y el inglés está en dos canales estéreo pero si ponemos 2.0 si ponéis 2.0 quedáis como unos cutres porque no queréis os queréis ahorrar texto y búsqueda y definir los idiomas que tiene realmente esta película y tengo que venir yo y decirlo el castellano está en Dolby Digital dos canales mono y el inglés está en Dolby Digital 2.0 estéreo y sí la original tenía el inglés en surround y ahora de repente está en estéreo lo he comprobado he mirado en el VLC y no me sale la opción Dolby Surround me sale que es estéreo o sea no sé si eso provocará que se escuche peor o se pierda algo no lo sé no tengo tan buen oído pero joder que costaba dejar el surround original pero bueno es una putísima decepción ah y sí contestando también es la versión extendida tiene las escenas nuevas que tenía esta edición pero una cosa que me dio muchísima rabia cuando la probé idiomas bloqueados idiomas bloqueados tienes que parar la película volver al menú cambiar el idioma y volver a la peli y no te deja quitar los subtítulos en la versión original en inglés te la tienes que comer en inglés subtitulado en castellano no puedes quitar los subtítulos aquí sí aquí sí puedes quitar y cambiar los subtítulos y los idiomas también los puedes cambiar en tiempo real aquí te obliga a salir y ponerlos y volver odio eso y lo llevo odiando desde el primer episodio de edición especial coleccionista lo odio odio esa estúpida manía de bloquear los idiomas y hacerte perder el tiempo para hacer un cambio que te costaría dos segundos con un mando odio esa estúpida manía la odio ah y sí esta edición también salió en blu-ray y es igual no ha añadido nada más en plan de oh pues en DVD no tiene cosas que el blu-ray no no son iguales las dos tienen mismos idiomas mismos subtítulos y misma puta galería y puto trailer ya está si queréis ver esta peli y queréis disfrutarla bien y no queréis perder lo bueno pillados el blu-ray es que el blu-ray de universal es el mejor mejor que esta basura mejor que esta basura que va de lista en plan de mira la he sacado mejor que no lo hubieses hecho porque para eso mejor que no la sacase hostia se me ha ido el vídeo en 20 minutos perdón ya sé que hay veces que me explayo muchísimo pero bueno quería compararlas y gana esta lo siento me suda la polla que los subtítulos que no tenga que no tenga subtítulos en castellano le da mil patadas a esta en cuestión de presentación y demás que bueno que si que también hay una cosa que si que no lo he dicho menú castellano menú solo en inglés ah pero David eso le resta a puntos en mi vídeo en mi opinión gana esta por culo o sea me da igual que hayan traducido todos los idiomas y es que que todo lo demás lo bueno lo han quitado joder o sea pero mira lo bonito y lo bueno que había eso es una nimiedad tomar por culo tomar por culo pero bueno bueno que que hoy me tiene que cundir la mañana así que nada ya me diréis que os ha parecido ah y si pequeño spam pasaos por el canal del colecinéfilo y echadle un vistazo a esos grandes vídeos que hace y de hecho os recomiendo un vídeo que le dedicó una pedazo de currada al cementerio de Sadhill el famoso cementerio que sale en el buen el fe y el malo aquí os dejo el vídeo echadle un ve a ese vídeo apoyadle dadle me gusta poned un monográfico en los comentarios quiero ver un monográfico con capítulos y epílogo en cada comentario ese vídeo merece un puto monumento y aquí está los queréis que hay que irme ya o sea que hacéis viendo este vídeo porque no vais a ver ese puto vídeo y no me dejáis en paz mira ese vídeo es lo importante ahora Dios mío me posee el demonio del spam pero bueno yo que sé te ha gustado este vídeo dale a me gusta suscríbete a mi canal si quieres ver más cosas de este estilo apoyadme en IMDB y en firmafinity con un voto o con una crítica me daréis un montón aquí os dejo un poquito de spam y nos vemos en el próximo vídeo crítica lo que vaya surgiendo y ahora se viene otra crítica de otro DVD hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!